Así es como funciona el subconsciente, entonces las semillas se plantan en el subconsciente, el ejemplo que les decía antes, entonces esas semillas de limón se plantan en el subconsciente, están ahí, ni siquiera sabemos que están ahí, pero están ahí. Daniel, ¿y cómo sé que están ahí? Vea su cheque. De mente de pobre a mente de millonario, ¿cómo podemos hacer ese cambio? ¿Cómo podemos hacer esa transición de sentir que siempre estamos batallando por el dinero, que siempre estamos, como decimos acá en Costa Rica, pulseándola? ¿Cómo podemos hacer esa transición de no tengo dinero o no me alcanza, llega la quincena y queda mucho mes y poco cheque, a poder estar con tranquilidad, primero tranquilidad financiera y luego poder estar con libertad financiera, luego independencia y luego una libertad financiera? En este podcast te voy a enseñar exactamente por qué sucede eso, porque a algunas personas parece que todo les sale mal financieramente hablando y hay otras que parece que todo lo que tocan lo convierten en oro, que todo les sale bien. En este podcast te voy a enseñar exactamente cómo cambiarlo y cómo puedes llevar tus finanzas al siguiente nivel. Bueno, primero que todo hay que reconocer, hay que reconocer que tenemos mente de pobre. Y te voy a decir una mala noticia, pero también te voy a decir una buena noticia. Y es lo siguiente, reconocelo. La mala noticia es que probablemente, si tú no tienes las finanzas que deseas en el nivel que lo quieres, es muy probable en 99.9 que tienes una mente de pobre. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que podemos poco a poco irla cambiando y transformarla a una mente millonaria. Ahora, ¿cómo me doy cuenta, Danilo? Es muy sencillo, los resultados. Los resultados nunca te van a mentir. Si tú en tu cuenta bancaria, como te decía, no tienes el cheque que quieres, el dinero que tienes, probablemente lo tienes. Si no conoces a alguien en ascendencia en tu familia, que tenga grandes resultados económicos y, por tanto, tú lo tienes, probablemente te han criado desde niño con una mentalidad de pobre. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Cada uno de nosotros tenemos un termostato. O sea, supongo que tenemos un medidor acá en nuestra mente que determina cuál es nuestro nivel financieramente hablando, pero no porque nacimos en una cierta familia o en un cierto lugar, no, sino porque es la programación que tenemos. Y ahorita les voy a estar hablando un poco más de eso, un poco más acerca, ¿verdad?, del tema de la programación. Todos tenemos ese medidor que determina cuánto nuestra mente está destinada a ganar. Simple y sencillo. Y les voy a decir algo, si usted no cambia eso ya, va a seguir repitiéndose los mismos resultados y usted se va a seguir preguntando, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué lo otro? Les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto del termostato. ¿Usted alguna vez ha escuchado alguna historia de alguien o personalmente conoce a alguien que se ganó la lotería? Tres años después está peor, está endeudado. Yo conozco muchas historias de eso. ¿Saben por qué pasa? Porque si una persona está, su termostato está en manejar un salario mensual de 400, 600 o mil dólares, ¿verdad? Y su termostato está en estar endeudado y de un producto a otro le caen cientos de miles de dólares, como la lotería, su termostato no está listo para eso y tarde o temprano lo va a derrochar. O si, por ejemplo, le llega un pago más grande, ¿verdad?, y usted no lo esperaba, ¡pum!, de una u otra manera se lo va a gastar. Esa persona, del ejemplo de la lotería, tiene un termostato que está puesto en estar endeudado. Vamos, por ejemplo, a Donald Trump. Donald Trump era una persona que tenía, antes de ser presidente y todo, hace muchos años, él siempre viene de una familia adinerada, o sea, no vamos a decir que, uy, él se lo ganó, no, pero él viene de una familia adinerada, pero el punto es que él tiene su termostato muy alto financieramente hablando. ¿Qué sucede? Llegó por un tema financiero, una quiebra financiera, quedó endeudado, o sea, quedó en negativo, pero en un par de años, ¡pum!, volvió a subir esa cantidad de dinero y llegó a más de donde antes, ¿verdad?, previamente estaba. ¿Por qué pasa eso? Porque el termostato de Donald Trump estaba en los millones de dólares. Entonces, pudo bajar, pudo estar en cero o menos en negativo, pero el termostato siempre regula. El mismo caso, al contrario, ¿verdad?, de la persona que se gana la lotería, ¿verdad? Entonces, el tema es, ¿cómo puedo yo entender cómo funciona ese termostato? Muy sencillo, y quiero que, si usted puede anotarlo, anótelo esto, es por una palabra que se llama programación. Los seres humanos estamos programados. Ahora, ¿cómo nos programamos? Muy sencillo. Usted y yo tenemos un chip acá que no podemos ver. Bueno, nosotros creemos muchas veces que somos nuestro cuerpo, nuestros brazos, ¿verdad?, nuestra cara. No, nosotros los seres humanos somos mente, ¿verdad?, el plano mental, el plano espiritual y el plano físico. Y nuestra mente funciona como un, pongámoslo como un terreno, ¿verdad?, como un terreno en el cual podemos plantar semillas. Entonces, si usted viene y planta una semilla de limón, ¿cuál va a ser el fruto que va a salir meses después? Un limón. Usted no puede plantar semillas de limón y esperar que salgan naranjas. Usted no puede plantar semillas de limón y esperar que salgan sandías. No, o sea, es imposible. Lo que usted planta es lo que su mente, ¿verdad?, va a crecer y es el resultado que usted va a tener. Y aquí es un punto, aquí yo quiero decirles un punto muy importante que es el siguiente. La pobreza es un resultado. La riqueza es un resultado. La plenitud, la felicidad es un resultado. La felicidad es un resultado, su cuerpo físico es un resultado. Es un resultado de una programación que viene, o sea, de algo que ya está plantado, de algo que ya viene procesándose, que está programado. Ahora, ¿cómo funciona ese tema de la programación, Danilo? ¿Y cómo es que se ha programado mi mente? Su mente fue programada de los 0 a los 7 años. Aquí le voy a introducir un tema muy sencillo, que es el subconsciente y el consciente. Nuestra mente funciona de la siguiente manera. Tenemos un subconsciente y tenemos un consciente. El consciente es el que toma las decisiones. Ojo, el consciente es el que puede pensar y puede decir y puede analizar. Y puede decir, ok, esto sí lo hago, esto no. Pero las decisiones, el 97% de las decisiones que tomamos en nuestra vida, las toma el subconsciente. El subconsciente no piensa, el subconsciente simplemente actúa, simplemente hace. Nuestro subconsciente, anótelo ahí, si estás tomando nota, funciona de la siguiente manera. De los 0 a los 7 años, nuestro subconsciente estaba completamente abierto. Nosotros prácticamente no analizábamos nada. Era un campo abierto. Entonces, lo que sea que nos dijeran, adivinen quién es, la figura de autoridad. Lo que sea que nos dijeran nuestras figuras de autoridad, nosotros lo asumíamos automáticamente cierto. Automáticamente nosotros decíamos, así, eso es cierto. Así es como era. Entonces, si ustedes vienen de una familia en la cual, y quiero que ustedes ahorita escriban o piensen en frases. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, a mí mi papá me decía, Danilo, cuando yo llegaba y le pedía algo, me decía, Danilo, ¿usted cree que yo? Plata. ¿Verdad? Cuando uno va al baño, ¿verdad? Eso, esa palabra que no la voy a decir acá porque nos banean de las redes sociales. Pero me decía eso. Entonces, yo tenía eso programado en mi mente. Lo tenía ahí puesto en mi subconsciente. Así es como funciona el subconsciente. Entonces, las semillas se plantan en el subconsciente. El ejemplo que les decía antes. Entonces, esas semillas de limón se plantan en el subconsciente. Están ahí. Ni siquiera sabemos que están ahí, pero están ahí. Danilo, ¿y cómo sé que están ahí? Vea su cheque. Vea su situación financiera. Ahí es donde está esa mente de pobre. Simple y sencillo. En el subconsciente. Ahí en el subconsciente están cargados múltiples ideas, ¿ok? Y así es como funciona. Ahora, para esto, les quiero hablar y la siguiente pregunta es cómo lo cambio, cómo funciona y todo. Ahorita les estoy explicando el funcionamiento de la mente. Cómo es que funciona la mente, cómo es que se hace. Para luego vamos a trabajar en cómo lo podemos cambiar. Pero les quiero hablar ahorita del proceso de manifestación. El proceso de manifestación yo lo aprendí hace aproximadamente cinco años. Entonces, yo el día de hoy tengo 27 años. Lo aprendí hace cinco años. O sea, a los 21. Yo tenía 21 años de programación basura, ¿verdad? Y llevo cinco años tratando y quitándolo poco a poco. Se han reflejado los resultados, gracias a Dios. Pero aún hay mucho que podemos cambiar. Y usted que está viendo esto, también lo puede cambiar. Y es el proceso de manifestación funciona de la siguiente manera. Anoten esto. Una P. ¿Ok? Y de hecho acá lo podemos hacer, ¿verdad? Una P. Una P. Una S. Una A. Y una R. Ese es el proceso de manifestación. Manifestación, llámese un resultado. Ese es el proceso de cómo funciona un resultado. ¿Ok? Entonces, la P viene de pensamientos. La P viene de pensamientos. Cuando usted piensa algo, ahí es donde inicia todo en el pensamiento. Entonces, si usted viene y, por ejemplo, piensa, ay, es que no tengo dinero, o eso está muy caro, o a mí siempre me pasa esto, o ay, qué difícil, o eso no funciona, o siempre la riego, ¿verdad? Siempre la estropeo. Lo que sea, ese pensamiento te produce un sentimiento. Entonces, si usted viene y dice, ay, eso está muy caro, no me alcanza. Es el pensamiento, ¿cómo lo hace sentir eso? Se siente mal. Cuando usted se siente mal, lleva a la acción, ¿verdad? Entonces, cuando usted se sienta mal, lleva a la acción. ¿Y cómo usted actúa? Actúa mal. Y cuando usted actúa mal, ¿cuál es el resultado? Es un mal resultado. Entonces, pensamientos llevan a sentimientos, lo cual lleva a acciones, lo cual lleva a resultados. P-S-A-R. De pensar. ¿Ok? Así es como funciona el proceso de manifestación. Entonces, usted tiene que empezar a cambiar sus pensamientos. Quiero que usted se preocupe el día de hoy mucho en sus pensamientos para que le cause buenos sentimientos, buenas acciones y buenos resultados. Ahora, Danilo, ¿cómo empiezo a cambiar esos pensamientos? ¿Cómo puedo hacer para modificar eso, verdad? Que yo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo modificar? Y aquí donde les quiero hablar, como les decía, todo empezó desde niño. Probablemente sus maestros, a mí mis maestros me decían, ay no, no intenté llegar tan alto, conforme estoy con un buen trabajo. Desde la escuela me plantaban esas semillas. En el colegio me decían, no sueñe muy grande porque luego se puede decepcionar. O sea, que uno le diga esa frase, se vaya a la mente y que eso esté condicionando los resultados que usted tiene. Los resultados que usted tiene el día de hoy son el pensamiento de alguien más. Es tremendo cuando usted se pone a pensar en eso. Por eso yo me obsesioné con eso y dije, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo quitarme a mis maestros de la escuela, del colegio, verdad? De todo lado. ¿Cómo puedo quitármelos? Padres, padres de familia. O sea, lastimosamente ellos nos aman, pero ellos se han encargado de programarnos de una manera, para el 99% de nosotros, de una manera que atrae, no atrae abundancia. Es así de sencillo. Figuras autoritarias también como, no sé, el pastor o el padre de la iglesia, lo que sea, que dicen, dice todo. Entonces tenemos que entender acá, en este momento les quiero hablar, ¿cómo podemos cambiar los pensamientos? Entonces es a base, anótalo ahí, de tres tipos de programaciones. Tres tipos de programaciones que desde niño las experimentaste y que el día de hoy vamos a empezar a cambiar, ¿ok? El primer tipo de programación que tú vives se llama la programación verbal. La programación verbal es que escuchabas de niño. Entonces yo quiero que ahorita, en este momento, tomes un cuaderno, ¿verdad? Tomes algo y empieces a escribir las ideas y luego les voy a enseñar cómo cambiar esta programación. Ojo, somos como una computadora que podemos programar, cambiar el programa, mejorarlo para que vaya a un siguiente nivel. Eso es lo que yo quiero lograr acá con este podcast. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero es la programación verbal. ¿Qué he escuchado usted de niño? Quiero que usted se acuerde, se acuerde de niño, ¿qué eran las frases que usted escuchaba? Probablemente frases como, ay no, eso está muy caro, no lo puedo pagar. Constantemente y constantemente. Frases como, por ejemplo, Daniel, ¿usted qué cree? Que yo, eh, plata. Es una frase que yo escuchaba constantemente. Otra frase, no sé, que usted escuchaba de niño, que era, ay no, vaya a píderle a tal persona. O sea, yo no tengo dinero, vaya a píderle a esa persona. Usted se condiciona, por ejemplo, pasa a muchas mujeres, les pasa, hay historias de eso. De hecho, en el libro, Secretos de la Mente Millonaria, un tremendo libro, habla de eso. Y aquí aprovecho para decir, suscríbanse al podcast en la plataforma que lo esté escuchando. Ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast, ya sea YouTube, ya sea la que sea. Suscríbanse para que puedan recibir más información. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que a muchas mujeres les pasaba, o hay un ejemplo específico en el libro, del esposo del autor, la esposa del autor, que llegaba y le pedía dinero, ¿verdad? Llegaba y le pedía dinero a la mamá. Y la mamá le decía, no, tu papá es el que tiene dinero. Ah, ok, pues donde mi papá. Llegaba donde el papá, donde la mamá, y le decía, mami, quiero comprarme un vestido, cualquier cosa. Y la mamá le decía, ve donde tu papá, tu papá es el que tiene el dinero. Y así, imagínese, por años y años y años. Esa niña creció creyendo que el papá era el que tenía el dinero, que el hombre era el que tenía el dinero, por lo cual ella no se veía capaz de ganar mucho y llegaba siempre a un techo porque tenía la creencia de lo que escuchaba, de que los hombres son los que ganan el dinero. Entonces yo quiero que usted ahorita se enfoque en qué escuchaba. ¿Qué escuchaba al niño? ¿Cuál programación verbal era la que usted tenía? ¿Ok? Luego tenemos la programación visual. ¿Qué era lo que usted veía? Y aquí va mucho a las noticias, aquí va mucho a las novelas. Las novelas le dice a usted lo que tiene que hacer. No velas, no la vea, no verlas. No tiene que ver novelas. Les traen historias de infidelidades, de engaños, de traiciones y eso se le iba a su programación mental. Todo lo que usted veía, todo lo que usted ve, se le está yendo a la programación mental. Ahorita quiero que ese enfoque es de niño, de joven. ¿Qué eran las cosas que usted veía? ¿Y cuáles eran esas cosas que usted le enseñaban? Eso que usted veía. Eso es lo que yo quiero que usted determine. Programación. Entonces, primero tenemos la programación auditiva, programación verbal. Luego la programación visual, que eran las cosas que usted veía. Y al mismo tiempo, ojo, probemos programarnos para positivo. Y eso es lo que les voy a enseñar al final, ¿verdad? Por eso es tan importante que se quede al final para enseñarles cómo lo vamos a cambiar. Entonces, número uno, la auditiva o verbal. Número dos, tenemos la visual. Y número tres, es la programación experimental. ¿Cuáles fueron esas circunstancias de niño, de joven, que usted vivió, que le marcaron su programación? Por ejemplo, yo veía mucho que mi papá, por ejemplo, cuando no había dinero, literal, era como que no había dinero. O sea, no comíamos apenas, la comida se compraba día a día. ¿Verdad? Era como que la íbamos luchando. Entonces, yo veía como esa lucha. Pero luego le llegaba dinero de una u otro lugar y él inmediatamente lo gastaba. O sea, literalmente no lo gastaba así como en cosas para él. Realmente eso es algo bueno. Era algo bueno en el sentido de que él nos compraba comida. Yo puedo estar, yo me recuerdo como si fuera ayer que pedíamos cantonés. Qué rico, un cantonés de verdad, con la salsita, esa gris dulce, verdad, guantán y todo. Entonces, pedía cantonés, arroz cantonés, chopstick. Y era como un logro, digamos, pero ¿qué pasaba? Se gastaba el dinero. Entonces, yo entendí, luego en mi vida, digamos, adulta, me pasaba lo mismo. O sea, cuando no había, era que literal, era como que no había, o sea, la pulseaba, o sea, luchaba por ganar. Y cuando ganaba, pum, me iba a comer, la gastaban cosas y me duraba literal, el dinero me duraba dos, tres días. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que usted se ponga a pensar en eso. ¿Cuáles fueron las cosas que usted experimentó de niño? Tal vez usted experimentó, tengo conocidos que experimentaron de niños, como, no sé, veían siempre al papá o a la mamá estresada por deudas, o diciendo, oye, bueno, a mí me pasó también, ¿verdad? Que, ay, no, es que hay que pagar eso, hay que pagar la casa, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, esa programación que usted viene teniendo de niño, es la programación de que lo normal es vivir preocupado por deudas. Muchos se pueden poner a pensar, pero uno más bien al ver eso, dice, ay, no, yo no quiero vivir eso. Sí, muchos de nosotros tomamos la decisión, luego de adultos, de decir, no, yo no quiero esa vida. Pero la programación inconsciente, la que no vemos, el subconsciente, las semillas que están ahí guardadas, sembradas, son semillas de lo normal es vivir endeudado. Lo normal es vivir al día a día. Tal vez usted experimentó de niño, donde veía a su papá irse a trabajar desde temprano, eso a mí también me pasaba, así va desde las 4 de la mañana. Y tal vez usted lo veía llegar a las 5 de la tarde, o era temprano, más bien lo veía a las 7, a las 8, llegaba hasta la pura noche, y a usted le tocaba dormirse, entonces usted veía poco a su papá, o su mamá, o quien sea, o sus abuelos. Entonces tal vez eso es una programación experimental y le causó a usted creer que lo normal es trabajar mucho para ganar poco. Póngase a pensar, ¿cuáles son esos experimentos? ¿Cuáles son esas cosas que usted vivía que le están condicionando? Póngase a pensar, ¿cuáles son sus hábitos del día de hoy? ¿Cuáles son sus hábitos con el dinero, con su profesión del día de hoy? Tal vez usted veía que sus padres empezaban algo y lo terminaban. Tal vez usted veía que empezaban en un trabajo, pero de pronto a otro los despedían. Y para usted era normal que a su papá o a su mamá lo despidieran de cada trabajo que iba. Duraba 6 meses, un año, no tenía constancia y pasaba peleado con todo el mundo. Entonces su programación al día de hoy es una programación de lo normal es cambiar de trabajo, lo normal es ser inconstante, lo normal es no terminar lo que empiezo. ¿Cuáles son esas cosas que usted experimentó? Ahora, y usted lo hace simplemente para entender, no quiero que usted lo haga para decir, ve mami, ve papi, es su culpa que yo el día de hoy no tenga dinero, ¿verdad? Porque no puede ser tan descarado, tan descarada. Ellos, ¿sabe qué es lo peor? Que probablemente ellos también fueron programados. O sea, ellos, ellos dos programaron así, entonces ellos realmente no tienen la culpa de usted. O sea, usted el día de hoy, escuchando este podcast, tiene la responsabilidad de cambiar. Ellos probablemente en su tiempo no escuchaban podcast, no tenían acceso a la información, no tenían acceso a los libros, no tenían acceso a todo eso. Entonces, usted el día de hoy, yo quiero que usted tome responsabilidad. Este es el siguiente punto. Que usted, luego de entender, ok, estas son mis tres programaciones, ok, la verbal, la visual, la experimental, ok, ya entendí eso. Lo que yo quiero que usted haga es que tome responsabilidad. Coménteme ahí responsabilidad. Etiquéteme, etiquéteme en las historias al escuchar esto. Y diga, soy responsable. Quiero, quiero ver cuántas personas realmente son responsables. Porque yo quiero que ustedes el día de hoy tomen, tomen el mando de su vida, de sus finanzas y lo que usted quiere. Y no culpe a alguien más. Porque yo caí en eso, en culpar. Ah, es que por ti, ah, es que por acá. Ellos no tienen la culpa. Ellos me programaron, no lo hicieron con mala intención. Era como ellos estaban acostumbrados a vivir. Si ellos estaban acostumbrados a vivir de una manera, me acostumbraron a mí y ya. Yo soy el responsable de mi vida. Yo quiero que usted tome 100% responsabilidad. O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno no toma responsabilidad, uno puede llegar y dejarlo en manos de alguien más. Eso es lo que ha causado el sistema. El sistema ha causado que usted culpa a políticos, que obviamente no son santos y probablemente tienen muchos errores. Pero culpa a políticos, culpa a la sociedad, culpa a todo mundo, al sistema, al capitalismo. O sea, siempre el sistema se encarga de creer que alguien más tiene la culpa. ¿Para qué? Para quitarle el poder de sus manos. Y que usted no sea responsable. ¿Cuándo usted va a escuchar en las noticias que dicen, usted es responsable de su propia vida y usted crea su destino? Nunca. Entonces, por eso, es que usted el día de hoy tiene que tomar responsabilidad. Recuerda, lo que tú, de lo cual no eres responsable, ojo, de lo cual tú no eres responsable, tú no tienes el poder de cambiarlo. Ojo, de lo que tú no eres responsable, tú no tienes el poder de cambiarlo. Entonces, si tú dices, ay, no, fue alguien más, no lo puedes cambiar y así te vas a quedar. Pero si tú hoy dices, ok, yo soy responsable de cambiar esto, tienes el control de cambiarlo. Así que, familia, realmente vamos ahora así. Danilo, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? Y yo les voy a hablar acá varios puntos de cómo tú lo puedes cambiar, cómo tú puedes llegar y cambiar ese proceso. Número uno, tienes que entender que hay cuatro pasos para llegar y entender. Y luego les voy a decir qué hacer exactamente. Entonces, primero, es el paso de la conciencia. El paso de la conciencia ya lo estamos viviendo, escuchando esto, al entender las frases, al entender lo que ustedes veían y al entender lo que ustedes experimentaban. Entonces, es conciencia, es llegar y saber, ok, esto me pasó, ok, tengo esta creencia, esa es la conciencia, ok. Entonces, eso es lo primero, saber, reconocerlo. Es como, ok, ahí está, ahí está ese pensamiento, ahí está esa semilla, ahí está eso, verdad, eso es lo primero. El segundo paso es el paso de la comprensión. Entonces, una vez usted lo identifica y dice, ok, ahí está eso, verdad, eso que no me gusta, ahí está, ok, perfecto. El siguiente paso luego de eso es comprender y decir, ok, yo tengo estos hábitos porque me pasó esto. Yo ahora entiendo y ahora comprendo que yo soy un mal ahorrador y que gasto todo lo que gano porque hay patrones en mí que tengo que cambiar. Es entender, verdad, entonces primero es identificar, es la conciencia. Número dos es comprender, es entender, ok, esta parte soy así porque me programaron así, tengo el 100% de responsabilidad yo de cambiarlos. Esa es la primera parte. Esa es la segunda. Y la tercera es la disociación. Entonces, primero lo identificas, luego dices, ok, por esto es que yo tengo estos resultados, por esto es que yo soy inconstante, por eso es que yo me rindo rápido, por eso es que yo soy malo con el dinero, etc. Y luego es decir, ok, estos son los pensamientos de alguien más y comprendo y determino que eso no tiene por qué influir en mí más. Si usted estaba acostumbrado a que lo normal era vivir endeudado, usted va a venir y va a decir, ok, entiendo que esos patrones es porque lo viví, ¿verdad? Lo viví, pues simplemente viví una vida en la cual lo normal era estar endeudado, lo normal era todas las noches quejarse de que no había plata. Ahora comprendo eso, pero ahora yo determino que eso no tiene por qué ser mi realidad. Eso viví, eso me programaron, pero eso no tiene por qué ser mi realidad. Yo entiendo que puedo vivir tranquilo financieramente, independiente financieramente y que puedo vivir libre financieramente. Y luego lleva al cuarto paso que es la declaración, la declaración. La declaración es muy poderosa porque busca romper. Imagínense que aquí tenemos, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que acá tenemos un cable, ¿sí? Un cable de algo. Para alguno de ustedes ese cable es un cable, un hilo. Un hilo ahí de verdad de coser, súper delgadito, que lo puede romper así rápidamente. Para otro de ustedes va a ser un cable de, un cablecito más grueso, ¿verdad? Como este cable, un cable como este tipo, es un poquito más grueso. Para alguno de ustedes va a ser un cable de plástico reforzado, más fuerte. Pero para alguno de ustedes es un cable de acero, que es muy fuerte. Entonces, lo que, esto es su paradigma, esto es su creencia, esto es su programación. Lo que hacen las declaraciones es buscar romper. Entonces, imagínense cada declaración, como que, digamos que esto aquí tiene una, no sé, una cuchilla o algo, y está, pum, le pega, y le pega, y le pega, y le pega. Para alguno de ustedes va a ser fácil, pum, rompen esa creencia y ya voy con todo. Para alguno van a tener que darle, y darle, y darle, todos los días, todas las mañanas, todas las noches, por meses, por años, hasta que llegue a cambiar. En lo personal, creo que toma más de seis meses, cambiar una creencia, más de seis meses, un año, puede llegar y reprogramar su mente. Y aquí viene el poder de la declaración. Yo quiero que usted genere una tablilla de declaraciones. Y esas declaraciones, usted las va a hacer todas las mañanas, todas las noches, y cuando se acuerde. Y sobre todo, cada vez que usted identifique un patrón. Por ejemplo, si usted, su patrón, es llegar y pensar y decir que qué difícil todo, ay no, qué difícil, ay no, qué pereza, ay no, qué complicado. La próxima vez que usted esté acá, y digamos que su declaración es, todo me sale fácilmente. ¡Pum! Esa es una declaración muy poderosa. Y cuando usted llega y está conversando con un amigo, y el amigo le dice, ay sí, es que vieras que me fue así en el trabajo, y usted dice, ay que qué difícil. Y usted dice, no, 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 todo me sale fácilmente. ¡Pum! Rompa esa declaración, inmediatamente usted la identifica. También en las mañanas diga, soy millonario, soy abundante, todo me sale, o sea, todo sale a mi favor, todo está bien, atraigo dinero. Esa declaración, esas declaraciones son muy poderosas, son los cuatro pasos. El último es la declaración. Los dos pasos, las dos maneras de cambiar eso, y recuerden, eso es lo que tenemos que hacer, estas cuatro maneras de romper esas creencias, y se basa en dos, en dos cosas. Es, número uno, es la repetición constante, y número dos, el impacto emocional. Entonces, para usted poder cambiar esa creencia que tiene ahí pegada en su mente, es repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y decirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Siempre vean el ejemplo del cable. Para algunos va a ser rápido, para algunos va a ser, y dale, y dale, y dale. Y van a haber situaciones de la vida que van a reforzar ese cable. O sea, que van a hacer sus creencias más fuertes. Entonces, usted tiene que ser consistente, ser disciplinado, en pum, en romper, romper, romper. Entonces, número uno, es la repetición constante, y número dos, es un impacto emocional. Y cómo creamos un impacto emocional, es de la siguiente manera. Cuando usted, por ejemplo, va a un lugar, va con toda una experiencia. Yo una vez estaba en mi negocio, ¿verdad? Y yo nunca había ido a un presidencial que se llama, a un presidencial aquí en Costa Rica, un presidencial X, lo voy a decir, por temas de privacidad. O sea, ese presidencial nunca había entrado. De hecho, yo pasaba y lo veía como súper lejano. Veía como que ahí vivían los ultra ricos, ¿verdad? Ahí vivía quién sabe quién. Lo veía súper lejano. Ahora, tiempo después, entro a la industria. Entonces, era mi creencia. Pero tiempo después, entro a la industria y llega Alex a Costa Rica. Y decide quedarse en un Airbnb. Y nos invita a los top líderes a quedarnos en ese Airbnb. ¿Ok? Y adivinen qué. Adivinen dónde era el Airbnb. Era en ese mismo residencial donde yo lo veía. ¡Wow! O sea, quién sabe quién vive ahí, ¿verdad? Cuando entro por ahí, siento que estoy entrando a otro mundo. Y siento que, ¿dónde diablos estoy? Esto parece Estados Unidos, ¿verdad? Y eso que nunca había ido a Estados Unidos. Yo viajé hasta mis 21 años de edad gracias al negocio. Pero bueno, el punto es que yo decía, ¿qué es esto, verdad? Qué locura. Qué increíble. Y luego quedarme ahí a vivir. O sea, tres, dos o tres días. El hecho de despertarme ahí. El hecho de ir al gimnasio de ahí. ¿Verdad? El hecho de estar en ese lugar me causó un impacto. Y me causó decir, ¡Wow! O sea, es posible esto. En algún día lo voy a lograr. Adivinen qué familia. Cinco años después vivo el día de hoy en ese residencial por ya más de casi un año. ¿Por qué? Porque esa creencia se rompió con un impacto, un impacto emocional. Esas son las dos maneras en las cuales tú lo puedes cambiar. Entonces, impacto emocional, te recomiendo visitar lugares, experimentar cosas, rodearte de personas. Por eso a mí me encanta nuestro negocio, ¿verdad? Nuestro negocio de redes de mercadeo porque nos permite conocer personas muy fácilmente con resultados muy elevados a los nuestros. Y poco a poco ir cambiando esa mentalidad. Y quiero que realmente te enfoques ya para finalizar. Tres cosas que yo quiero que tú te enfoques ya para finalizar. Y ya a partir del día de hoy. ¿Te recuerda los tres tipos de programación? ¿Quiénes de ustedes se acuerdan? Comenten, comenten, comenten si se acuerdan esos tres tipos de programación. Recuerda, la verbal, ¿verdad? La verbal, la visual, la experimental. ¿Qué quiero que hagas en este momento? Lo que quiero que hagas acá es lo siguiente. Quiero que determines qué vas a ver de ahora en adelante, qué vas a escuchar, o bueno, en orden si lo quieres ver, qué vas a escuchar, qué vas a ver, qué vas a experimentar. De ahora en adelante, ¿cómo vamos a cambiar esa mente de pobre? Con cariño se lo digo, mi gente, porque yo también la tuve y declaro que ya nunca más. Es qué estás escuchando, qué estás viendo, qué estás experimentando. Quiero que el día de hoy determines ciertos audios que vas a escuchar o ciertas personas que vas a escuchar. Mi forma favorita de consumir contenido es o por podcast, o sea, escuchando, o por videos. Me gustan los libros, sí, todos los días leo, pero para mí lo más sencillo es o ver o escuchar. Entonces, ¿qué te recomiendo en el escuchar? Escucha toda la serie de podcast que llevamos. Ya estos son 11, o sea, tenemos ahí más de 8 horas de contenido que tú puedes escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Que te va a poco a poco ir rompiendo ese cable, ¿verdad? Esa cadena. Entonces, escucha, decide que vas a escuchar todos los podcast de Danilo Delgado Show. Escucha a Jim Rohn, ¿verdad? Escucha a John Maxwell, escucha a Tony Robbins. Obsesiónate con escuchar, escuchar, escuchar. Si tienes 20 años escuchando a tu papá quejándose de plata, te va a tomar más que un mes escuchar a Tony Robbins para ya cambiar tu mentalidad a millonario. Quiero que entiendan eso, que toma tiempo, es un proceso constante de educación. No vas a salir, ay, llevo una semana escuchando los podcast de Danilo y no he cambiado ni la manera de amarrarme los cordones o lo que sea. Toma tiempo. Te va a tomar tiempo. Así que número uno es qué vas a escuchar. Determina qué vas a escuchar. Número dos es qué vas a ver. Fuera noticias, fuera novelas, pero fuera de raíz. Deja de seguir a noticieros en Instagram. Deja de seguir noticieros en Facebook. Deja de seguir en la televisión. Si tienes que cancelar el cable, cancela el cable. Cancela las novelas. No velas. Chao. Cero. Nos fuimos. Bye. Ya no existe. Ya no veas nada de eso. Ya no veas películas que te van a causar un mal sentimiento. Películas tristes, con finales tristes. Películas que no te inspiran. Corta eso de inmediato. Y empieza a ver videos que te lleguen al siguiente nivel. En mi canal de YouTube tienes decenas de videos en los cuales puedes ver, puedes aprender, puedes escuchar capacitaciones. También puedes, en YouTube hay mucha información que puedes ver, que puedes realmente usar para crecer. Y también muy importante, el número 3, familia, es que vas a experimentar. ¿Con quién te vas a rodear? Quiero que cuides a capa y espada. ¿Con quién te vas a rodear? ¿Con qué personas vas a estar compartiendo tiempo? Así que, familia, pues realmente este podcast, de todo, con toda honestidad, siento que es uno de los mejores para poder cambiar tu mente, para poder avanzar a una mentalidad de abundancia. Espero que el año se acabó. Aprovecho. Vaya, vean el siguiente. Suscríbanse al canal, suscríbanse, sigan el podcast, nos vemos. Y, lo más importante, compártelo en las redes sociales, porque esto que tú viste, que tú escuchaste, que te agregó valor, puede ser que hay muchas personas allá afuera que les puede agregar valor. No sabes cuántas vidas, financieramente hablando, puedes salvar compartiendo esta información en todo lado. Les mando un fuerte abrazo. Felicidades por consumir este podcast. Let's go.